Y os traigo otras líneas, quizá más completas, en el sentido de que hay más variedad de ellas, más perfiles diferentes, que son las líneas Barrio. Las diseñó Mike Barrio, que es un pescador escocés, las diseña y las fabrica. Mike Barrio, no sé si es de Huesca y le han puesto Mike o es escocés y se ha pedido a Barrio. No, no, es escocés, es escocés, eso nació allí. Lo que ocurre es que, bueno, además hay que reconocer que León, que es la cuna de todo, pues pasó unos años en León, y al pasar unos años en León, pues yo creo que se quedó también un poco con esta idiosincrasia nuestra de inventar, de intentar salvarse. Entonces, bueno, pues está diseñado un montón de perfiles, está desde la GT90 para lanzar más delicado, menos delicado. Otras líneas como la SLX, veis aquí que con cabezas lanzadoras para lanzar tipo Spey. Tú me contabas, Nacho, que habías visto algunos pescadores lanzar con estas Barrio y que solo verles que llamaba la atención lo bien que lanzaba. Sí, la verdad es que son unas líneas, no tienen memoria, son baratas, que es una cosa que llama la atención, ¿no? Porque claro, son pescadores que, si veis, las cajas son todas iguales. O sea, si os dais cuenta con otras marcas, cada caja es de una manera, es una producción diferente. Y a la misma caja lo único que cambia es el nombre. Y son muy dúciles, iba a decir dúctil y dócil, y me ha salido dúcil, pero una manera de pescar muy fácil, muy sencilla. Y además he diseñado una nueva, que no sé si lo ha hecho pensando en nuestros ríos, porque se llama Small Stream. Dice que la pesca en los pequeños ríos, en las pequeñas montañas, en los ríos de montaña, pues está muy de moda y la ha hecho una específica para pescar. Yo creo que lo ha hecho pensando en León, probablemente. Vámonos de momento a pescar con Eduardo a León. Vamos allí.